bueno aquí seguimos aquí seguimos con don pedro don pedro que mi papá pueden decirle cómo le gusta que le digan don pedro hermano pedro es que como sea hermano pero pero porque les quiero contar la historia yo también de eso que cuando yo nací mi papá como ya saben les he contado barrabás que mi papá era alcohólico pues o sea que su papá es el abuelo de barrabás que le decían barrabás barrabás le decían mi papá barrabás el nombre es adán lara adán lara y el nombre de mi papá ok y por qué le pusieron barrabás a él por la barba le pusieron barrabás porque hay bien barbón usted no se queda atrás verdad ahorita porque le ha rasurado no porque si le crece tupida como el de ramático andaba tomando y luego la gente como él no fue marcado digamos mal educado lo que le gustaba el guarro y el alcohol pero que él cuando andaba buscando pleitos no para nada así que toda la gente lo quería pues lo querían y lo querían a mi papá lo quería la gente ahí viene barrabás y contestaba mal ahí entonces el problema como él solo mantenía con sus tragos adentro así alcoholizado alcoholizado cuando me voy a sentar a mí a la alcaldía el carmen entonces él cuando le preguntaron que quiera yo de él él solamente dijo que no dijo que era el papá pues no dijo que era el papá entonces el problema fue ésta que cuando llegó a la casa me dijo que lo dijo a mi mamá que me había puesto a vidrio a vidrio pero a vidrio pedro a vidrio pedro a vidrio así es que la gente de oriente el chile el carmen o los mega y sólo por abril y me conocen y como yo antes va me gustaba también como como herencia y como éramos dos hermanos varones víctor víctor lamentablemente lo mataron lamentablemente murió bien joven como su hermano y como 22 años bien joven bien joven ajá así que por eso le pudieron a víctor o como la doctora mi mamá me pidieron víctor porque en memoria de él en memoria de él pudieron víctor víctor manuel víctor manuel vieras ajá poncho dos entonces nuevamente le puedo escobar también y exacto pero esa otra cosa también verdad porque mi abuelo era adán lara o sea que usted debería de ser pedro lara yo cuando viste cuando yo en el seguro así me puse pues me puse ha habido lara ajá y cuando ya me dio una tarjeta y la como la por la partida una presida con un apellido vieran o más nada más vieras así que de ahí como yo así no pudieron lo ven en el seguro ajá me llaman pero lara viera pero lara viera pero después tuve problemas porque ya en el seguro ajá porque su partida nacimiento no aparece como pedro vieras porque como mi abuelo no dijo que era el papá de usted aparece su nombre y el apellido el apellido vieran entonces de mi abuela ajá de mi mamá ajá porque parte de su mamá y todos quedaron así verdad rosa vieras también verdad y todo más bien no tienen nadie tiene lara verdad vieras y vieras así que dijo el problema que mi papá como lo andaba así él me dijo bien me contaron que me había puesto pero a vilio pero a vilio ajá y la gente acostumbró a decir mi abilio abilio de mucha gente le dice abilio en oriente todo el mundo abilio y abilio todo el mundo abilio y ya en aguachapán todo el mundo pedro en aguachapán más o menos en pedro a vos no le dicen abilio abilio y abilio y abilio y abilio porque hace poco salió un vídeo ahí donde le mandaron saludo el cuñado el cuñado el cuñado chemita decían que le habían mandado saludos me saludan abilio dijo un vídeo donde estaban cortando mil país para que vean que no es mentira que a vilio me me conocen pues pero no me reales pero vieran nomás no hay más pero se creció usted en oriente en oriente me crecí y ahí como sobrevivían que era allí sobrevivía a uno de la pesca de la leguna de los megas aunque la pescador entonces pesca 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 yo con mi papá iba a pescar con atarraya no con trasmayo de las redes así es que cuando no va a pescar cuando está el agua para el pecho ajá uno le dice arrastrar y vamos a arrastrar de que uno lleva una punta y la otra punta a la juntarse allá a capturar todos los pescados que quedan en medio que quedan en medio se llama arrastrar así que uno va arrastrando así por la hasta que se topa uno una vara aquí otra para acá y hay que encerrar el pescado que encerrado ahí se pesca por mayor entonces está bueno la pesca si así es que así sobrevivimos a los cuantos años comenzó a trabajar usted yo comencé a trabajar de de como 13 años bien bien bicho pero también sembraba y todo eso mi trabajo era como también cuando había algodoneras ya a exijar muchas personas no conocen las algodoneras ya se acabó en el salvador ya pasó en aquel tiempo se vea lo que sobrevivía el salvador pues de la siembra de algodón siempre de algodón ahí en san antonio silva ajá ya ganas de ganas algodoneras de trines perlas y uno que llamaba me recuerdo los elipio maña ajá pero ellos eran haciendados hacienda bastante tenían tierra bastante eran tenían dinero tenían billetes tenían billetes en el tiempo uno ganaba se le dían 6 reales que cosa y reales reales eran reales la moneda de antes era real entonces 6 reales era 75 centavos 6 reales de reales era unos 50 o sea que o sea que dos reales hacían una peseta digamos una cora digamos ajá una cora cabal 2 reales 6 reales eran 75 centavos y es lo que ganaban es lo que ganaba por tarea uno en el día digamos o a veces hacía más de una tarea en el día en vez de ganaban 12 reales o sea unos 50 y le alcanzaba eso porque en el tiempo digamos la la zona una gaseosa en bolsa en bolsa de plástico y todo era cómodo pues ajá uno fíjate de ganaba 6 reales 75 centavos uno de 35 eran pues si no se miraba el pisto pues pues sí porque era poco porque aunque todo estaba más barato verdad la verdad pero pero era poco lo que era poco ya que bien como le puedo contar que salíamos nosotros a las montañas digamos a buscar garrobos y eso para comer o para que para vender desde el tratamiento que es el trabajo de que cuando este hermano hay con él ajá cuando no había ganado de agonera salíamos a robar de eso sobrevivió sobrevivían ya robando entonces rodeando como les contó tal vez el poncho que mi cuñado que mi hermana rosa y a poco ha partido con el señor pues ella ella era la que ella vendía los garrobos ella vendía garrobos vendía conejos vendía cubuzucos vendía vendía garzas vendía montellinas nosotros íbamos a la laguna de olomega garra montellinas carzas vendía también como de noche agarra montellinas y la carza son las mismas montellinas entonces la montellinas más pequeñas la garra una blanca ajá la montellina son pequeñas y qué color son como son como grises bien bonitas son pájaros son pájaros son como bien encendidas bien bonitas las montellinas montellinas porque yo creo que ya va pasando ya que está terminando todo eso es la clase de aves ajá y la compraba la gente entonces la compraba a sanmiguel lleva a sanmiguel se va a vender vender todo eso y para qué usaría la gente la garza para el mascota o para comerse las mascotas mascotas son bonitas la garza no pues si son bien bonitas blancas bien elegantes de mascotas ya que mi hermana llega robos o sea que lo que le llevaron ustedes lo que lo vendía cualquier cosa que llevarán en que una vez un muchacho ya le agarró como tipo tigrillo a en serio algo pequeño de él tigre a ver vamos a ver cómo 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 era grande era así el pichoncito a ok se lo compró la tigre entonces el que agarraron como tipo tigre o sea que había tigres en ese entonces ahora a lo mejor haber sido un gato montés de otra clase verdad un felino pues de otra tigre parecía tigre bueno puede ser que había sido tigre también verdad para el tiempo en montaña allí entonces habían venado entonces también todavía hay venado todavía hay en el cerro de en el cerro de que te digo que era de lipio maña y todavía hay todavía hay todavía era tigre entonces lo agarró entonces agarró que lo agarró llama cristóbal ajá cristóbal es el tigre y a saber qué apellido tenía se acuerda el apellido de él contreras contreras mejillas también tiene cristóbal mejillas contreras y pero ya estaba pichoncito el tigrecito ese no lo intentamos morder ni arruñar le marró los discos para que no los molde era cosa seria o sea que la necesidad la necesidad hace que arriesgues la vida uno ahí verdad como la necesidad pues ya rebusca uno como sea cabal agarró el tigrecito ese es que lo vendió también mi tío a ella se lo dio para que lo vendiera pero ella ganó alguna comisión me imagino por venderlo como ella iba a vender digamos garrobos cusucos caragos es donde contado que nosotros le decíamos vamos a carayar los caragos los caragos sí yo creo que todo yo creo que todo mundo la conoce y en el salvador todos nosotros los caragos la fruta verdad las vainas de caragos que se hace fresco de eso huele a pata chuca un poco si porque cuando alguien tiene anemia es lo que le recetan cuando alguien tenga anemia caragos con leche que va a estar chapudo rápido ajá bien buena vitamina es cierto he escuchado eso que tiene hierro tiene hierro bastante el carago con la bueno mire con esta pasada con esta pasada de lo que se dedica a usted todavía no terminamos pero ya llegamos al límite del vídeo y vamos vamos a cortar este vídeo vamos a vamos a hacer otro más para que nos siga contando y de cómo que vendían lo que capturaban lo que cazaban como como que lo vendía mi tía y qué más hacían aparte de eso verdad así que si les gustó amigos de youtube les pedimos que se suscriban denle like al vídeo y compártanlo por favor así que ahorita nos vemos en un próximo vídeo